Muchas gracias Fabián, primero que todo por la oportunidad de poder hacer esta presentación dentro del foro de interconexión y también al equipo de la ACNIC por darnos este espacio para poder discutir y comentar algunos puntos importantes sobre el desarrollo de los IXPs. Como comentó Fabián, la idea de esta presentación es poder conversar de cómo podemos generar espacios propicios para los IXPs y cómo todos podemos formar parte en este proceso. La agenda que tenemos para esta presentación es analizar brevemente cuál es la importancia de esos espacios, por qué para que un IXP sea exitoso necesita tener un ambiente en el que se pueda desarrollar de manera apropiada, cuáles son los factores clave para la creación de este tipo de ambientes y vamos a estar hablando de algunas conclusiones que tal vez podemos sacar de esto y serían geniales sus comentarios al final. ¿Por qué son importantes estos espacios? Cuando nosotros pensamos en desarrollo de internet, cuando pensamos en cómo llegar a las personas por medio de esta increíble plataforma tecnológica, no podemos dejar por fuera los IXPs y sabemos que son un componente clave para este desarrollo, pero cuando hablamos de IXPs tenemos que tener en cuenta que detrás de estos modelos de interconexión es necesario que exista un ambiente que permita que se desarrolle de una manera adecuada. ¿Qué tan importante es este ambiente? Me llamó mucho la atención un comentario que se hizo en el foro de mejores prácticas del IGF, mejores prácticas para el IXP, que se publicó a finales del año pasado y el comentario dice textualmente que más del 80% del éxito de un IXP depende de que se cree un entorno de confianza y cooperación entre sus miembros. Entonces es bastante interesante el ver que más allá de la parte técnica, detrás del funcionamiento de un IXP que contribuya realmente al desarrollo del internet, al desarrollo de un país, al desarrollo de capacidades técnicas que permitan darnos conexiones eficientes, conexiones de calidad, hay todo un ecosistema que es necesario cada vez ir trabajando de tal forma que pueda contribuir al éxito del IXP. ¿Cuáles son los factores que nos pueden permitir entonces tener ese éxito? ¿Cuál es ese 80% que muestra este estudio y que podemos derivar de las experiencias aprendidas de muchos IXPs de la región y a nivel internacional? Bueno, primeramente el hecho de que hay que seleccionar bien quién va a ser el operador del IXP es uno de los puntos más importantes. Claro está, la selección va a tener un gran peso porque dependiendo de quién vaya a ser el operador también va a tener los diferentes factores asociados que vamos a estar viendo a continuación. La neutralidad de este operador que vaya a ser seleccionado es clave, es vital para que se forme ese modelo de confianza, ese modelo de apoyo. Es 100% necesario que los miembros lo vean así, los miembros de ese IXP, los que vayan a participar, puedan tener en cuenta que es un operador de IXP neutral que no va a ser competencia de sus propios miembros y eso es sumamente importante para que pueda tener este entorno adecuado. Y también podríamos mencionar otros aspectos que pudieran acelerar el desarrollo de un IXP en sus inicios, como por ejemplo seleccionar un operador de IXP que ya tenga la capacidad técnica de una vez, no tener que contratar tal vez personal, sino utilizar las mismas capacidades que pueda tener una organización y así añadir algunas funciones más, pero que no haya que buscar todo un equipo de trabajo y la misma ubicación también, que pueda estar en un punto donde tal vez ya esté el data center hecho, que las condiciones que se necesitan a nivel técnico también estén y como bien sabemos, para que un IXP inicie no necesita gran cantidad de espacio, no necesita un montón de equipo para iniciar y si estos factores los combinamos, sería muchísimo más fácil que pudieran arrancar. Pero yendo un poco más allá, ¿qué puede colaborar para que estos tres factores, que son muy generales, puedan tener un impacto importante? Bueno, es básicamente la cooperación de cuatro miembros que podríamos decir que son clave, no son los únicos, pero cuatro miembros clave dentro del ecosistema de los IXP. Podríamos mencionar que si podemos hacer que haya una colaboración estrecha desde el inicio, si podemos hacer que haya una cooperación entre las distintas partes, podemos lograr generar este entorno. Y esas partes son el gobierno, la comunidad de operadores que se van a conectar, las organizaciones internacionales que también brindan apoyo constante al desarrollo de los IXP y las redes de distribución de contenido. ¿Qué impacto pueden tener cada una de estas en el desarrollo, en el crecimiento y en especial en el éxito de un IXP? Enfocándonos primeramente en la parte de los gobiernos, es sumamente importante el ver cómo el gobierno puede convertirse en un facilitador para el IXP. Puede convertirse en ese eslabón clave que para los inicios del IXP pueden generar un entorno que le permita crecer fácilmente, muchas veces ajustando algunas de las políticas y demás que permitan que ese inicio del IXP esté respaldado por una autoridad de gobierno y que de esa forma pueda crear confianza en los diferentes miembros o los diferentes participantes que se quieren conectar a este IXP. Además, al inicio de todo IXP, pues es necesario ponerse de acuerdo, es necesario que los mismos miembros, los mismos participantes puedan intercambiar sus ideas de cómo se va a hacer el IXP. Y acá los gobiernos al tener una relación estrecha con los diferentes miembros, normalmente al inicio operadores de internet, el generar espacios en donde puedan compartir cómo se van a hacer las cosas, es un apoyo muy grande que pueden dar los gobiernos. El respaldo, como mencionábamos, es muy importante también e incluso a la hora de seleccionar el mismo operador del IXP, seleccionar un sitio neutral, tal vez una organización sin fines de lucro, una universidad, alguien que pueda aportar su espacio, su experiencia para poder administrar el IXP y que al mismo tiempo todos los miembros lo puedan ver de forma neutral. Puede ser un aporte muy importante también por parte de los gobiernos. Por otro lado, el que poco a poco vayan creando planes concretos para el desarrollo de infraestructura, también suele ser muy importante para a largo plazo poder apoyar el desarrollo de los IXPs, en especial cuando hablamos de despliegues, por ejemplo, de fibra óptica, de promover la utilización de tecnologías como IPv6 y así por el estilo. Cuando esto se incluye, como pudimos ver en presentaciones durante esta semana, cuando esto se incluye entre la agenda de gobierno, pues permite un acompañamiento con lo que es el mismo IXP y la estrategia de desarrollo que pueda tener. Y finalmente, citando unas palabras de Ariel Grazer, del presidente del AQX, el que se enfoque en poder promover el internet, no en regularlo, sino en promoverlo, puede ayudar muchísimo a que se convierta en un factor clave para ese entorno de adecuado o propicio para los IXPs. Los operadores, por su parte, quienes van a conectarse al IXP, es muy importante que desde el principio entiendan que dentro del IXP no son competencia, son compañeros. ¿Y por qué esto es importante? Porque al verse como compañeros, hay intereses comunes por resolver problemas comunes. Y cuando todos quieren colaborar, siempre las ideas van a tender a mejorar tanto la infraestructura como los proyectos que se están desarrollando dentro del IXP. Cuando participan activamente de esta manera, entonces crean un impacto muy positivo en el desarrollo del IXP. No es verlo solo como una conexión, no es solo una sesión BGP, es tener la oportunidad de formar parte de una comunidad técnica que pueda traer ideas comunes para mejorar las cosas. Y dentro de los IXP se tiene esa oportunidad. Con eso en mente, el tener una voz común, el poder como grupo proponer ideas que mejoren el desarrollo del internet dentro del país, a nivel regional, a nivel internacional, va a ser una gran diferencia y no es lo mismo que una idea que salga de una sola persona, de una sola institución, a que pueda salir de un grupo completo que realmente pueda tener un impacto. Y al final, el que decidan desde el principio implementar las mejores prácticas es algo que va a ser sumamente útil. Si ya sabemos que para asegurar el tráfico de enrutamiento existe RPKI, ¿por qué no hacerlo desde el principio? Si ya sabemos que IPv6 es un protocolo que vino para quedarse, que hay que implementar, ¿por qué no configurarlo desde el principio en el IXP? Entonces, con la mentalidad de tratar siempre de llevar a cabo, de poner en práctica las tecnologías de punta que tenemos en este momento, va a permitir entonces que ese entorno que rodea el IXP vaya enfocado a un crecimiento acelerado. Por otra parte, las organizaciones internacionales, las organizaciones regionales, juegan un papel clave en el desarrollo de los IXP, en especial en generar esos entornos. Nosotros siempre decimos en CRIX, en el NIC, que no tenemos que reinventar la rueda. En realidad, hay mucha experiencia dentro de la región, mucha experiencia en las organizaciones internacionales de cómo se pueden generar IXP exitosos y cuáles son las mejores prácticas que se pueden aplicar. Entonces, el seguir la guía de estas organizaciones como Internet Society, como Packet Clearing House, como PCH, realmente pueden hacer una diferencia. Espacios como estos que brinda la NIC realmente permiten que se puedan discutir cuáles son las mejores formas para poder desarrollar estos entornos propicios. Y por medio de crear esa capacidad técnica, también se puede hacer que tenga un crecimiento acelerado buscando las mejores prácticas desde el inicio. Las asociaciones de IXP también juegan un papel sumamente importante. Podríamos decir que ellas son fuente de conocimiento y de desarrollo de procedimientos comunes. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando en una sala están sentados muchos IXPs, al mismo tiempo con la mentalidad de buscar solucionar problemas comunes, se puede hacer una gran diferencia. Las mismas preguntas que en alguna ocasión un IXP pudo tener, tal vez otro ya las resolvió. Y el poder utilizar este tipo de asociaciones, como en nuestro caso acá, la región LACI-X, para poder resolver esos problemas, para poder traer posibles actores que puedan contribuir en el desarrollo del IXP y el desarrollo de estos ambientes, puede permitir que como grupo también conjunto, ahora no sólo como grupo de operadores representados por un IXP, sino como grupo de IXP representados por una asociación, se pueda crear un impacto todavía muchísimo mayor. Y por qué no, en muchas ocasiones, pues es necesario que tal vez para los inicios de un IXP, en muchas ocasiones se necesitan fondos que tal vez no se tengan y organizaciones como las que mencionábamos pueden también en algunos momentos contribuir con este inicio de un IXP. Y finalmente, es muy importante el tener en cuenta el fin del IXP. El IXP lo que quiere es dejar el tráfico local, mejorar la eficiencia de las comunicaciones y eso requiere que busquemos entender cuál es el tráfico que más están buscando los mismos usuarios y que podamos acercar ese tráfico lo más cerca posible de los mismos usuarios. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, no es un secreto que los proveedores de contenido cumplen esta función y al formar parte de los IXPs hacen un impacto sumamente alto, tanto en el volumen como en la calidad, la experiencia, que se le puede dar a las conexiones de los usuarios. Entonces, desde el inicio, ¿cómo pueden colaborar? ¿Cómo pueden verse esos beneficios directos para los usuarios? Y no sólo hablando de contenido per se, contenido DNS, también es sumamente importante. No quiero quitarle mucho a lo que va a comentar Robert después, pero en el caso de nosotros, en Costa Rica, una de las primeras cosas que instalamos fue un nodo ENICAST de Packet Training House y el impacto fue sumamente grande en términos, por ejemplo, de latencia, términos de resolución de DNS. Entonces, desde el inicio, el que podamos acercar el contenido a los clientes va a tener un gran impacto. Y muchas veces eso va a requerir que los mismos CDNs vayan buscando modelos dinámicos, modelos que no siempre, un solo modelo se va a ajustar a todos los IXPs, hay IXPs más grandes, otros más pequeños, otros tienen más infraestructura, otros tenemos tal vez necesidades distintas. Entonces, el poder buscar modelos que se puedan ajustar tal vez de forma dinámica para que lo más pronto posible puedan estar formando parte de estos nuevos IXPs, puede crear realmente un impacto muy importante y al mismo tiempo poder beneficiar situaciones en las que tal vez, si ya existen proveedores de contenido con presencia en algún ISP, se crea un IXP y que de alguna manera se pueda compartir ese tráfico y complementar lo que ya existe para poder sacarle todavía más provecho a los IXPs. Y por supuesto, si hay contenido que por la inexistencia de un IXP nacional se tuvo que poner fuera del país, el tratar de acercarlo cuanto antes puede ser una tarea bastante importante y que puede generar un muy buen entorno para los IXPs. Entonces, tal vez mencionando algunos puntos que me gustaría que se llevaran en mente, si bien los operadores de los IXPs juegan un rol obviamente muy importante en definir cuál es la estrategia que se va a seguir, todos podemos contribuir a que esas condiciones se puedan formar. Si nosotros combinamos los esfuerzos por medio de la cooperación de estos cuatro actores, ya no sólo el operador del IXP, sino combinamos los mismos participantes, combinamos los gobiernos, combinamos los proveedores de contenido y las organizaciones internacionales desde el inicio del IXP, realmente va a impactar de forma positiva la manera en la que este se desarrolle. Y si nos ajustamos también a las realidades de los diferentes IXPs como modelos dinámicos para poder acercar el contenido, también va a permitir que sea un IXP exitoso. Y finalmente, no olvidemos siempre el apoyo de las organizaciones internacionales, son guía muy práctica para desde el día uno poder implementar las últimas tendencias y por eso es importante el poder seguir su guía y el poder buscarla desde el principio. Entonces, una vez más, el propósito de esta presentación no es compartir información nueva, nosotros sabemos que estos puntos es importante aplicarlos, pero es que se lleven en la mente el hecho de que todos tenemos la oportunidad de colaborar al mismo tiempo para poder lograr crear entornos propicios para los IXPs y que es tarea de todos, no es dejárselo a los demás, sino que todos podamos colaborar para que en un final los IXPs exitosos puedan contribuir al desarrollo de Internet a nivel nacional, internacional y en nuestra misma región. Bueno, muchas gracias y si tienen alguna pregunta, excelente. Gracias Mauricio. ¿Una pregunta? Sí. Sí. Gracias Mauricio, muy linda la presentación, muy buena. Gracias. Quería preguntar, yo he visto que algunos IXPs, por ejemplo el AMSICS, tienen un sitio público en donde tienen de alguna forma mejores prácticas o tienen manuales de referentes a seguridad, a qué cosas hacer para mejorar la performance, a qué cosas se pueden hacer en un IXP, cuáles no. Le quería preguntar si ustedes tienen algún tipo de documentación escrita acerca de todos estos tips, porque como todos sabemos, los IXPs de región en región varían de alguna forma en su modelo. Y bueno, si es que lo tienen o bien desean empezar a crearlo, los invito como chair del grupo de VCOPS del ACNO para armar si quieren un grupo de trabajo o bien si quieren directamente aportar a la documentación de nuestro grupo de trabajo de mejores prácticas para poder dejar esta documentación disponible para la comunidad. Excelente. Muchas gracias. Muy buena pregunta. Y bueno, es una tarea importante el poder generar esa documentación. Yo creo que un espacio que puede ser el idóneo para poder crearla es el compartir las experiencias de la región, tal vez por medio del ACI-X directamente y que de esa forma las mejores prácticas salgan de situaciones similares, incluso en muchas ocasiones de necesidades similares y podría ser un espacio muy interesante para poder tratarlo. Comparto el mismo pensamiento, es muy importante el generar documentación que demuestre cuáles son las mejores prácticas y yo creo que es una tarea en la que todos tenemos que trabajar y sería excelente que pudiéramos echarlo a andar y en especial utilizar mecanismos como el ACI-X para poder fomentar esos espacios y generar material que nos sirva a nosotros como operadores de IX-P desde ahora y también que puedan ser una referencia bien práctica para quienes van a hacer IX-P después. Si no me equivoco, a nivel del ACI-X ya hay planes para generar documentación, pero sería muy bueno el poder unir ambos grupos con la parte de BICOPs para poder hacer que esa documentación llegue a más lugares. Digo también, digo, generar un grupo de trabajo porque hay muchas herramientas que son comunes, por ejemplo, lo que presentaron recién los chicos en LIC-BR, los Looking Glass, todas las cosas y las herramientas que por ahí se pueden utilizar como estándar en los IX-P de la región. Los invito si quieren más tarde a charlarlo mejor. Excelente. Sí, tenemos que conversarlo. Hay una pregunta en la página web. Si quieren, la leo por acá. Una pregunta de Telefónica de Asmilia, de Telefónica de El Salvador. ¿Qué beneficio percibe un ISP si posee catálogo de contenido, videos, series para el hogar? Por ejemplo, si Netflix busca los IX-Ps para conectarse a los IX-Ps para minimizar costos de interconexiones. Entiendo que tiene el ISP un catálogo de contenido de Netflix y ¿cómo se beneficia? ¿Qué beneficio tendría conectarse al IX-P? Muy buena pregunta también. Tal vez yo no sea el más indicado para hablar por Netflix, está Flavio, o hablar por algún otro operador de contenido. Lo que sí puedo mencionar es que se pueden hacer modelos en los que se complementen lo que ya tienen los ISPs con lo que tienen los IX-Ps. El poder buscar esos modelos, varían los modelos en los que se interconectan y la manera en la que funcionan los distintos proveedores de contenido. Sin embargo, hoy fue un tema de discusión en la reunión de la IX y se mencionó la importancia de sacar provecho a las cosas que ya tienen los ISPs y cuando no existen esos modelos, la necesidad se conoce y se está buscando. Entonces, en muchos casos ya hay una manera, ya hay una opción de poder complementar, de ser un complemento tanto lo que pueda tener el ISP como lo que pueda tener un IXP para que aún cuando ya cuenten con proveedores de contenido puedan ver un beneficio bastante importante al conectarse a un IXP. Entonces, como menciono, tal vez no soy el más indicado para hablar del cómo se puede hacer. Cada CDN tiene su manera de trabajo diferente, pero al ser un tema de discusión de hoy en la mañana, existe la manera y hay que continuar buscándola para que se pueda entre todos complementar y tratar de traer un beneficio al respecto. Una última pregunta, Mauricio. Tenemos una pregunta de Gregorio Manzana de la Red Académica de Venezuela. Excelente presentación, Mauricio. ¿Qué acciones tomaría cuando no se garantiza la neutralidad de un IXP durante su creación o al comprometerse durante su operación? Muy buena pregunta también. Yo creo que como hemos venido viendo, en realidad todo es un asunto de discusión y de cooperación. Si en algún momento las condiciones que se esperan no se están cumpliendo, no hay que hacer las cosas solos. Las mejores prácticas dicen que los entornos neutrales son los entornos que hacen que existan IXPs exitosos. El IXP Toolkit menciona también que para que un IXP sea exitoso es 80% trabajo humano y 20% trabajo técnico. Entonces eso lo que quiere decir es que tenemos que conversar, tenemos que sentarnos y analizar cuál es la mejor manera de que ese IXP, o hay que sentarse y conversar cuál es la mejor manera de que ese IXP funcione de una forma que pueda potenciar su crecimiento. De parte de la neutralidad es la mejor práctica y cuando la neutralidad tal vez no se está viendo tan evidente, pues definitivamente es un asunto sumamente importante para considerar. Y acciones concretas pudiera ser el asesorarse por medio de organizaciones internacionales, como por ejemplo Internet Society, como mencionamos, Lucky X, para poder ver cuáles son los beneficios que han encontrado otros IXPs dentro de la región en tener IXPs neutrales y cómo eso se puede tal vez aplicar en esos casos específicos. Muchas gracias Mauricio. Un aplauso. Gracias. 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 Gracias.